Bienvenidos a los servicios informativos locales. Hoy es jueves 19 de diciembre y comenzamos contándoles que la alcaldesa de Manilva ha informado ante nuestras cámaras que los asuntos económicos del ayuntamiento se van resolviendo poco a poco gracias al esfuerzo por parte del equipo de gobierno con el fin de buscar un equilibrio que permita poder hacer frente a las distintas deudas y gastos corrientes del propio consistorio. De este modo, la regidora se refirió a que ya están garantizadas las nóminas de diciembre, la paga extra de Navidad y también el mes de enero. Por otro lado, Muñoz adelantó que también se han buscado fondos para comenzar la negociación con la Seguridad Social con el fin de buscar una solución a la deuda histórica que el ayuntamiento mantiene con esta entidad. Se trata de los 40 millones de euros que se les adeuda a este organismo en concepto de seguros sociales de los trabajadores municipales, ya que históricamente ningún equipo de gobierno ha hecho frente a estos pagos. Para comenzar a negociar, el organismo estatal impuso a la alcaldesa que se pagara una parte inaplazable de la deuda por un montante de 6 millones de euros. A día de hoy, la primera edil ha informado que ese dinero ya está disponible y se transferirá a las arcas de la Seguridad Social en los primeros días de enero. Pero en el plan económico, ¿dónde estaba y dónde está la dificultad más importante? Está la deuda, está antigua, de más de 30 años, con la Hacienda y con la Seguridad Social. Son casi 40 millones de euros lo que se le debe a Hacienda y a la Seguridad Social. Yo estuve en Sevilla, hemos estado hace varias semanas, hemos estado en Málaga, tanto en Hacienda como en Seguridad Social, y en el Ministerio de Administración Pública, el día 5 de este mismo mes, hace DITAS. ¿Qué es la propuesta que tenemos encima de la mesa para firmar dentro de varios días? Por una parte, el compromiso con Hacienda de pagar una parte mensual, compromiso serio y bien firmado. Y por otra parte, con la Seguridad Social, que es un compromiso más complicado, más complejo, donde si no se paga el inaplazable, que son unos 6.500.000 euros aproximadamente antes del día 20 de enero, pues el Ayuntamiento de Manilva podría haber estado intervenido. Yo me he negado rotundamente como alcaldesa, también el concejal Marco Ruiz como concejal de Hacienda y el equipo de gobierno, primero a subir los impuestos y segundo a hacer un ERE que podrían salir en estos momentos más de 150 personas de trabajadores a la calle. Hemos buscado una estabilidad y yo creo que la he logrado y puedo decirlo ya aquí. Hay una confianza entre el Ministerio, esta alcaldía y el Ayuntamiento de Manilva hay una documentación que tiene veracidad y desde aquí puedo decir que en los próximos semanas se va a firmar ese convenio donde el Ayuntamiento de Manilva va a poder pagar esos 6.500.000 euros de inaplazable de deuda de más de 30 años. Tengo garantizado ya lo que es la seguridad social, el corriente de noviembre, diciembre y enero. Tengo garantizado la nómina y la paga extra de diciembre más el mes de enero. Quiero decir que se está gestionando muy bien, que no hemos sacado ningún préstamo, que la economía del Ayuntamiento de Manilva está en muy buenas manos y que a pesar de los detractores políticos que tengo, hoy por hoy soy una gobernante que mira por el municipio de Manilva y que mira por los intereses de nuestros manilveños. Se trata de una situación inédita e histórica para llegar a la regularización de la deuda municipal y que marcará un antes y un después en el camino hacia la consecución de este objetivo. A partir de ahora se tendrán que firmar los correspondientes acuerdos para que mes a mes vaya afrontando esta deuda por parte de la entidad municipal.